Estamos en un lugar maravilloso que no lo hubiésemos encontrado y que es un regalo que nos ha hecho Maggi por lo buenas que somos. Porque quizás sea el mejor grupo que ha tenido este año. Sí, claro, claro, claro. Y Carmen, ¿qué te piensas sobre este lugar? Que desprende una paz. Algo que pocas veces puedes sentir. Este color de arena, que es una maravilla. La puesta de sol es el mejor sacado. Muchas gracias. No hay de qué. De nada. Yo coincido con las chicas y es verdad que son un grupo estupendo, pero tenemos el mejor guía que hay en Irán. Nos ha traído al mejor sitio que seguramente hay en esta ciudad y se le agradecemos mucho. Gracias. Pensamos volver y gracias a él estamos disfrutando de este viaje. Y muchísimas gracias, pero sin María no se puede acabar. No, no, no. Es que yo he coincido con Chispa. Me han cogido ganas de volver, la verdad. Sí, claro. De todas estas ciudades que no nos has hablado mucho de aquí, así que no nos has dado tiempo de hacer. Sí. Una visión completamente distinta de lo que yo imaginaba de Irán. Que hay gente muy amable, empezando por ti. Sí. Muchísimas gracias y bye bye. Gracias a ti. Bye bye. Jodafest. 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 Jodafest.